Y cuando llega el invierno hay que cuidarse de la temperatura, pero también hay que cuidarse de los artefactos. Y por eso vamos a hablar con Sergio Felice, responsable regional de seguridad y medio ambiente de Camusi. Hola Sergio, hola Melga y Pablo Gau, te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por el contacto. Gracias a vos por atendernos, y me equivoco que cuando llega el invierno tenemos que empezar a cuidarnos, no solo nosotros, sino nuestras instalaciones. Sí, claro que sí, es así, tenemos que cuidarnos, lo ideal sería que empecemos antes que llegue el frío, a los efectos de tener una instalación en condiciones que podamos encender y disfrutar del servicio del gas natural de manera segura, y para eso siempre la recomendación es que antes de que llegue el frío podamos hacer una revisión integral de nuestros artefactos y de nuestra instalación para tener esa tranquilidad y disfrutar del servicio, ¿verdad? Sergio, puede ser, mira, mientras hablaba se me ocurría esto, a ver, viste que los argentinos cuando nos vamos de vacaciones, estamos un mes o 15, 20 días antes preparando, en el caso de los que nos vamos en auto, la documentación, el auto, los que se van en avión, los papeles, el pasaporte, lo que sea, para poder viajar. ¿Y no tendríamos que hacer lo mismo con nuestro domicilio y entender que se viene el invierno y prepararnos nuestros artefactos para que puedan combustionar de buena manera y entender que tienen que funcionar de buena manera? Sí, sí, claro que sí, Pablo, porque es una forma también de ver dónde ubicamos nuestras prioridades, ¿no? Para nosotros poder agarrar el auto o subirnos a algún transporte que nos lleve de vacaciones, tenemos que estar con vida y tenemos que estar sanos. Para poder hacer eso, que vos mencionabas en el inicio, nuestra instalación de nuestros domicilios tiene que estar en condiciones, porque claramente todos estos accidentes con este producto tan tóxico que se llama monóxido de carbono, pueden evitarse y uno puede disfrutar de todas esas cosas lindas que vos mencionabas, pero si no priorizamos esta parte, no vamos a poder lograr la otra parte linda que vos contás. Entonces, el primer consejo es verificar nuestras instalaciones una vez al año antes que empiece el invierno, ¿estamos de acuerdo? Por lo menos una vez al año antes de que empiece el frío, sí. ¿Y después los otros consejos que vos nos podés llegar a dar? Y bueno, a ver, por supuesto, tener en cuenta las ventilaciones, hay rejillas de ventilación en nuestras casas, lamentablemente uno cuando asiste a intoxicaciones o muertes las encuentra tapadas, porque la gente dice por acá entra frío, claramente entra frío, pero es en definitiva el recurso que te salva la vida y que renueva el aire o las pequeñas concentraciones de monóxido que pueden generarse en tu casa. Los artefactos tienen que ser revisionados, tenemos que estar atentos, ¿viste? El monóxido de carbono nosotros no podemos detectarlo a través de nuestros sentidos, eso realmente es complejo desde el punto de vista de la emergencia, porque uno no puede, no tiene olor, no tengo forma de detectarlo. Ahora, sí es importante tener en cuenta, por ejemplo, el color de la llama, Pablo. Si yo veo una llama que está azul, puedo tener la tranquilidad de que ese artefacto está funcionando bien. Ahora, si la llama empieza a ponerse amarillenta, rojiza, es un claro indicio de que esa combustión no es buena, y cuando la combustión no es buena se genera monóxido de carbono. Y dependiendo de la concentración, eso se traslada a las personas que están dentro de ese hogar, intoxicando o generando la muerte de las personas, de familias enteras, lamentablemente, ¿no? Eso que decís es fundamental y para todos es un testeo muy fácil, muy particular, porque lo puede hacer un mayor, lo puede hacer un niño. De hecho, recuerdo que hace unos años, cuando mis hijos eran pequeños, he ido a una charla con ellos sobre el tema monóxido, y cada vez que ven una hornalla prendida, mi hija me dice, está quemando bien, papá. Le quedó que el color azul es el que corresponde a que quema bien y que no hay problemas, que no hay peligro. Pero el otro tema que vos tocabas es muy importante, que es la salida y entrada de ventilación. Mucha gente, no había regulación al respecto, y mucha gente en su casa no tiene la ventilación que corresponde, teniendo un equipo a gas natural dentro de la casa. ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede constatar con algún gasista matriculado, no? Exactamente. Lo que yo debo decirte es que esa familia que quizás tenía una instalación vieja y que hoy no se adapta a la reglamentación actual, debe darle intervención para estar tranquilo, como hablábamos en el inicio, a un gasista matriculado. Ese gasista matriculado va a verificar que toda esa instalación se encuentre según el reglamento, reglamento que apunta a salvar vidas y a evitar intoxicaciones, ¿no? Entonces, va a adecuar toda esa instalación, va a presentar virtualmente, todo eso hoy se hace todo virtual, lo presenta en Camus y nosotros vamos a hacer una inspección y vamos a tener la tranquilidad de autorizar esa instalación para que la gente esté allí adentro de manera segura. Ese sería el formato de lo que debiera ser Pablo. Justamente ustedes tienen una de las zonas de distribución más grandes de la República Argentina, ¿no? Todo el sur. Sí, todo el sur, en geografías muy complejas, con fríos enormes, que ahora nosotros acá en Provincia de Buenos Aires hablamos tanto del frío, pero fíjate en estas provincias, nosotros llegamos hasta Río Grande, la distribución es absolutamente compleja, la exposición al riesgo es mucho mayor por parte de los usuarios y por eso es tan importante que hablemos de estos temas preventivos. Y una cosa, Pablo, que me quedó pendiente y que es importante que puedan tener en cuenta quienes nos están escuchando y que lo veo, lamentablemente, quizás en muchas oportunidades, es el tema de la gente que se calefacciona con las hornallas y con el horno. Llegan del trabajo por ahí y quieren calentar rápidamente la casa y no se les ocurre una opción mejor que esta de prender las hornallas y el horno para calentar rápidamente. Y hay muchísimos accidentes, intoxicaciones y muertes por monóxido por esta situación. Nunca se deben calefaccionar los hogares con las hornallas, con el horno, por más que funcionen bien, porque consumen mucho oxígeno del aire, cuando el aire se consume la combustión empieza a ser mala y cuando la combustión es mala, reitero, se produce este asesino invisible como lo conocemos que se llama monóxido de carbono. Sergio, para ir cerrando, ¿dónde podemos encontrar esta información? ¿Hay alguna página web donde podamos tener información y donde podemos también llegar a ese listado de gasistas matriculados? Sí, sí, por supuesto, en www.camusigas.com.ar Así van a encontrar todas estas recomendaciones, van a encontrar el listado de los gasistas que están matriculados y habilitados para poder intervenir en los domicilios. Así que así pueden encontrar toda esa información y ampliar un poco lo que pudimos charlar, Pablo. Sergio, muchísimas gracias por el contacto y te vamos a molestar en la próxima seguramente para hablar algo de medio ambiente. Muchas gracias y a disposición para lo que necesiten. Abrazo grande. Buena semana. Y era Sergio Felice, responsable regional de seguridad y medio ambiente de Camusi, que nos contaba de esto que para nosotros es todos los días machacar con el tema seguridad, con el tema de este enemigo invisible como es el monóxido de carbono. Gracias. 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 Gracias.